La Real Federación de Fútbol de Ceuta ha celebrado este viernes la plegaria musulmana en la mezquita de Sidenbarek, para dar inicio a las competiciones del fútbol base. Es el último acto oficial para que los encuentros de los más pequeños comiencen. Esta tarde se iniciarán las jornadas de los distintos equipos del fútbol base. La mezquita de Sidenbarek ha sido el lugar elegido para la plegaria musulmana. La oración a cargo del imán ha sido para velar por el buen desarrollo de las competiciones durante todos estos meses. Hasta estas instalaciones se ha desplazado Antonio García Gaona, el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, así como varios miembros de la Federación y algunos representantes del fútbol ceutí. Con esta plegaria y oración para el fútbol base, se da el pistoletazo de salida a las competiciones que durarán hasta el mes de junio. Gracias. 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 Gracias.